seguimos con ejercicios de este tipo esto yo lo voy a ver como un complejo Z1 a la 23 dividido un complejo Z2 a la 31 y voy a buscar la forma trigonométrica de estos dos yo sé que Z1 es raíz de 3 más 1 por i lo represento y me queda raíz de 3 en la parte real 1 en la imaginaria esto es Z1 el módulo de Z1 raíz de 3 al cuadrado más 1 es 3 4, raíz de 4 es 2 ya lo hicimos muchas veces a este ¿y cuánto vale el ángulo? yo digo T1, el ángulo que a mí me interesa es el arco coseno de la parte real raíz de 3 sobre 2 ¿qué ángulo tiene el coseno igual a raíz de 3 sobre 2? y el seno 1 medio ¿ven? T1 será arco seno de la parte imaginaria sobre el módulo de 1 medio bueno, ese ángulo es el argumento T1 es el argumento de Z1 igual a pi sobre 6 si ustedes lo hacen con la calculadora y la tienen puesta en radianes no les va a tirar pi sobre 6 van a tener que ver cuánto da eso fíjense cómo llego yo a esta expresión miren yo hago inversa coseno de raíz de 3 dividido 2 y me queda t1 es igual a 0,52 3, 5, 9 8 y sigue 7, 5 ¿cómo llego a esto? y necesito tener acá un pi arriba que acá no tengo y ver que me queda un sexto o sea, agrego un pi arriba y lo agrego abajo o sea que divido este valor por pi y me queda 0,166 periódico 0,166 periódico perdón por pi y esto equivale a un sexto ven todas las vueltas que hay que dar la otra que yo puedo hacer que es la más recomendable es saber que para un ángulo de 30 grados que equivale a pi sobre 6 ¿si? el coseno vale esto y esto eso sale de una tablita que debiéramos tener memorizada o en un apunte la otra es trabajar en grados y después pasarlo a parte de o a radianas ¿si? como fracción de pi bueno listo eso no lo vamos a charlar de vuelta vamos ahora con Z2 perdón ¿tengo el argumento? sí tengo el argumento de Z1 y tengo el módulo de Z1 ahora Z2 ¿cómo es? Z2 es menos 1 en la parte real y menos 1 en la imaginaria es este este ángulo es 45 grados o sea que es pi sobre 4 pi sobre 4 pi sobre 4 5 cuartos de pi el argumento de Z2 es 5 cuartos de pi y el módulo módulo de Z2 es la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado me queda raíz de 2 o sea que esto es raíz de 2 por el coseno de 5 cuartos de pi más y seno de 5 cuartos de pi tengo módulo y argumento y argumento eso lo tendría que haber escrito escrito en esta lo voy a hacer ahora los dos a ver Z1 2 por coseno de pi sobre 6 más y seno de pi sobre 6 todo esto elevado a la 31 y el otro tengo módulo es raíz de 2 por coseno de 5 cuartos de pi más y seno de 5 cuartos de pi todo elevado a la perdón 23 es acá y acá es 31 hay que dar con cuidado que me queda me queda 2 a la 23 sobre perdón por el coseno de 23 pi sobre 6 más y por el seno de 23 pi sobre 6 y acá me queda raíz de 2 a la 31 por coseno de 31 por 5 cuartos de pi más y seno de pi ¿si? ahí está bueno ahora voy a resolver eso sumando restando viendo que tengo que hacer acá tengo 2 a la 23 dividido 2 a la 31 medios llegó a esta exponente fraccionario en la raíz y me queda arriba coseno de 23 sextos de pi menos este argumento 31 31 por 5 son 155 cuartos de pi ¿si? números raros más y por el seno de lo mismo de lo mismo de 23 sextos menos 155 perdón pi pi sobre 4 ¿qué me falta hacer? estas cuentas ¿si? voy a ver si coincide con lo que tengo yo en mi apunte si creo que vamos bien esta cuenta me queda 2 a la 23 menos 31 medios resto los exponentes acá voy a sacar como un denominador 12 46 pi menos 3 por 155 465 pi más y por el seno voy a hacer ya esta cuenta 400 no veras 465 menos 46 son 419 419 aquí menos 419 sobre 12 pi ahora tengo que empezar a achicar un poco esto es 46 menos 31 me quedan 5 15 2 a la 15 medios por el coseno de menos 419 pi sobre 12 más y seno de menos 419 sobre 12 pi tengo que resolver esto antes de pasarlo a forma binómica aunque sea dejarlo expresado miren voy a ver que número me da 419 dividido 12 419 dividido 12 me da 34 34,91 como yo quiero que esto que esto me quede un número entero de pis sumando restando 2k por pi o sea 2 giros perdón k giros completos voy a hacer lo siguiente voy a hacer voy a tomar 35 o 36 porque tiene que ser un número par 36 pi y le voy a restar 419 sobre 12 pi esto me tiene que dar un número entre 0 y 2 pi si yo hago 36 por 12 me queda 432 pi menos 419 pi todo sobre 12 me da 13 sobre 12 y ese numerito está lindo lo voy a meter acá 2 a la 15 medios por el coseno de 13 doceagos de pi más y seno de 13 doceagos de pi y ahora voy a hacer otra cosa para terminar que es la distributiva de esto con esto y voy a expresar esto en grados si porque puedo hacerlo yo si estuviera hablando de la forma exponencial sería un pecado grave un error grave expresarlo en grados pero como a mi me lo piden en forma binómica yo puedo poner cualquier expresión que tenga sentido y hablar del seno de tantos grados tiene sentido si más allá que estemos casi obligados a trabajar con radiales cuando hacemos esto entonces me quedaría 2 a la 15 medios por si hago 13 13 por 180 dividido 12 esto me da 195 grados 195 grados fíjense que reemplacé el pi por 180 entonces acá simplemente pongo coseno de 195 grados más 2 a la 15 medios por el seno de 195 grados por i esto es una forma binómica tiene un aire a forma polar o trigonométrica si la musiquita uno podría decir che esto me parece que es una forma polar pero no en rigor es binómica si quieren con valores precisos o con valores reales por así decirlo hagan las cuentas y pongan ese valor pero eso también es un número real esto es un real y esto hasta ahí es un real muy bien hasta el próximo ejercicio ¡Gracias por ver!